Hace pocos días, en este espacio de entrevistas, el director de proyectos de Fundamedios, Mauricio Alarcón, realizó una serie de aseveraciones que no se compadecen con la realidad. Según Mauricio Alarcón, en Ecuador no se puede expresar ideas contrarias porque el gobierno persigue a quien piensa distinto. Lo dijo así en Ecoavisa. Hay una política sistemática del gobierno nacional en la que se persigue a quien piensa distinto. Se persigue a quien manifiesta una opinión en contrario a la del gobierno de turno y, desgraciadamente, usando incluso el derecho penal. ¿Cuántas personas han sido ya sancionadas y condenadas a varios años de prisión? Se persigue a quien manifiesta una opinión contraria al gobierno y se persigue con la cárcel, dice Mauricio Alarcón de Fundamedios. No es verdad. Gracias por ver el video.